Sí, justo así. Lavar. Enjuagar. Secar. Lavar, enjuagar, secar. Buen trabajo, Julia. Gracias. Gracias a ti, Julia. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Ayudando. Julia me ayudó a limpiar estos viejos recipientes para poder reutilizarlos en la clase de arte en el centro comunitario. Muy bien. Al reutilizar estos artículos, somos bondadosos con la comunidad y también con el medio ambiente. Estamos ayudando a mantenerlos limpios y bonitos. ¿Verdad, Julia? Claro. Qué increíble, Julia. Como mamá siempre dice, es importante ser bondadoso y encontrar formas de ayudar a la comunidad. Hola. ¿Puedo ayudar también? Julia y yo ya terminamos con los recipientes, pero hay mucho más que podemos hacer. ¿Cómo qué? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues, podemos ayudar al medio ambiente y a la comunidad a través de actos de bondad y cariño con cosas simples, como asegurarnos de cerrar el agua cuando terminamos de usarla. O apagar las luces cuando no hay nadie en una habitación. Eso ayudará a ahorrar electricidad. Apagar. Si usamos solo lo que necesitamos y no desperdiciamos agua y electricidad, ayudaremos al medio ambiente y a la comunidad. Donar ropa limpia que ya no te queda o juguetes con los que ya no juegas es otra forma de mostrar bondad a los demás. Puedo hacerlo. Alguien aquí presente ayudó a nuestro vecino a sentirse bien esta semana al hacer algo muy especial para él. Má, Julia lo hizo. Ah, ¿y qué hiciste, Julia? Pinté un cuadro. Ay, qué bondadosa eres, Julia. Yo también voy a empezar a ayudar. Tengo algunos libros de música que puedo donar. ¿Sabes? Este fin de semana habrá una colecta de ropa y artículos para el hogar. Podemos ayudar. ¡Woo! ¡Woo! Gran trabajo a todos. ¿Qué pasa, Julia? Estoy feliz. Sí, yo también lo estoy. Yo también, cariño. Ser bondadoso con los demás y con el medio ambiente ayuda a que nuestra comunidad sea hermosa para todos. Bien hecho, Rose. Eres muy inteligente. Buena chica, Rose. ¿Qué pasa, Irvingas? Gracias por ver el video.